Se encuentra, ¿no? Claro, claro. Es en agua baja, limpia, porque es quesquilloso. Sí. Es quesquilloso. Así es. Ponen los huevos en poca agua y limpia. ¿Qué quiere decir? Y quieta, ¿no? Y quieta. La de la lluvia, por ejemplo, vino bárbaro. Exacto. Y lo que queda ahí, en los bebederos de los perros, en lo de las macetas también. Floreros dentro de la casa, los floreros. Así que, bueno, para recordar toda la prevención que tenemos que tener, estuvimos hablando con la doctora Sofía Cagnone del área de Epidemiología de la Municipalidad. Nos vemos. Correcto, la época del año. No tenemos que olvidarnos de que el dengue es más que probable. Hay mucho calor, humedad, las lluvias. Son todo el ámbito propicio para que se reproduzca el mosquito vector de esta enfermedad que se le da el C-City. Es un mosquito pequeño, domiciliario, periodomiciliario. Lo reconocemos por las rayas blancas que tienen sus patas. Y es el único transmisor de esta enfermedad. Entonces, la enfermedad no tiene una vacuna eficaz. No tiene un tratamiento específico porque es un virus. Con lo cual, la única forma de poder controlarla es a través del control del vector. Y eso es evitando la proliferación del mosquito Aedes aegypti. ¿Qué hay que hacer para evitarlo? Y este mosquito tiene unas características muy especiales. Pone sus huevos, la hembra, en el agua. No en cualquier agua. Recuerden que pone los huevos en el agua que está limpia, quieta y que es poco profunda. Entonces, es muy importante saber esto. ¿Por qué? Porque esos son los típicos recipientes que tenemos en nuestro domicilio, en nuestro patio y en las zonas aledañas. Este es un mosquito urbano. Porque justamente son los recipientes artificiales. Los más clásicos son el florero y el portamacetas. Donde quedan restos de agua de pocos centímetros de profundidad. Y que suelen estar en las sombras y en ambientes más frescos. Esos son los lugares favoritos del mosquito Aedes aegypti para poner sus huevos. Pero no hay que olvidar también, fuera de casa, particularmente las cubiertas, son sumamente peligrosas. Pero cualquier recipiente que tengamos que pueda juntar agua de lluvia y que lo tengamos fuera en el patio, puede generar que el mosquito ponga sus huevos ahí. Con lo cual, la única forma de prevenirlo es no teniendo recipientes que junten agua en casa, en el patio. O si tenemos recipientes porque tenemos floreros, macetas, con portamacetas. O porque necesitamos tener, juntar agua para consumo, para lavar. Importante que cada tres días debe limpiarse ese recipiente y cepillar bien los bordes, que es donde quedan pegados los huevos del mosquito. Doctora, ¿cuáles son los síntomas de la picadura del mosquito? Los síntomas de la enfermedad del dengue. Si la picadura del mosquito es simplemente una picadura más. El mosquito infectado por dengue que transmite la enfermedad, la persona que lo padece presenta lo que se llama un cuadro de síndrome febril inespecífico. Que puede ser bien más leve, con malestar general, un poco de cefalea. O puede ser más intenso presentando fiebre alta de más de 39 grados, cefalea intensa detrás de los ojos, malestar general muy inespecífico y muy intenso. Lo conocen como la fiebre quebrantahuesos. La persona no tiene posibilidad de levantarse de la cama del dolor y puede estar acompañado también por dolor abdominal, por algún tipo de sartullido cutáneo. Puede haber vómitos también y diarrea. ¿Se ha presentado algún caso? Este año no hemos tenido casos en la ciudad de Villa Carlos Paz. A nivel global también se ha visto un descenso muy importante. La cantidad de casos en comparativa del año pasado que sí tuvimos brote. Esto se debe a varias razones. Primero, siempre después de un brote de dengue la gente queda más sensible y más consciente de los cuidados que debe tener. Y también genera inmunidad. Entonces, suele suceder que después de un gran brote, por algunos años, se produzcan pocos casos. Pero eso no quiere decir que no se puedan producir. Por eso hay que seguir atentos. Recordemos también que en nuestra ciudad, en nuestro territorio, no tenemos circulación autóctona del virus. Con lo cual, siempre tiene que venir de afuera. Generalmente, viene por algún viajero infectado de la zona norte o de países aledaños que tienen circulación autóctona. O, al mismo tiempo, a veces pasa que hay mosquitos que viajan dentro de los distintos vehículos terrestres y también por los aviones que pueden llegar infectados a la ciudad y contagiar. En este caso, debido a la pandemia, las restricciones que se han dado, se ha disminuido muchísimo lo que fue la circulación de la población, particularmente desde el exterior, que siempre es Brasil el gran problema que tenemos. Desde donde va bajando a las provincias del norte y de ahí llega hasta Córdoba. Entonces, eso también ha facilitado que no hubiese muchos contagios. ¿Se está preparando un programa de escacharreo? Sí, como todos los años, realizamos dos escacharreos en el año. Uno, llegado cuando empiezan las temporadas de lluvia y el otro, por esta época, lo estamos trabajando en este momento y vamos a publicitar las fechas en los próximos días. Bien, ahí está entonces. Ahí está, entonces ya próximamente va a empezar lo que es el escacharreo, el programa, los planes de escacharreo que hace la Municipalidad, Marce, con puntos específicos en algunos colegios, como ya están las clases de nuevo. Claro, con algunos contenedores donde uno va a tirar las cosas. Exacto, así que ya vamos a estar comunicando ese plan de descacharreo, pero esto empieza en casa. Claro, y no nos descuidemos, porque es grave, el dengue es grave. No hay que ser colgado, Marce. No hay que ser colgado. Si uno colgado es limpiar y si tenés los floreros, pasarle una esponja y cada tanto hacerlo. Al agua donde toman los perritos, a eso también. Fregarlo. Claro, raspar los bordes, raspar los bordes. Por las dudas. Y cambiarles el agua, cambiarles el agua. Bueno, eso lo hacemos todos, le cambiamos en casa y se le cambia el agua. Pero uno le cambia así, listo y listo. Claro, no es solamente tirar el agua, sino que el borde también. Exacto. Tratar de rasparlo, ¿no es cierto? Bueno, los floreros, como decíamos. Y cualquier, una tapita de gaseosa que juega el perro, cualquier cosa con lo que andan dando vueltas por ahí, tengan cuidado. Hay que ser conscientes. La mejor manera es prevenir el desarrollo del mosquito y eso es lo importante. Como decía Sofía, el dengue puede llegar a ser muy peligroso. Muy peligroso. Eso nos explicaba también antes de la nota. Dice, y a veces la gente sufre mucho la enfermedad, Marcelo. Sí, y quedan secuelas graves. Y quedan secuelas. Y quedan secuelas graves. Y si te reenfermas, corres riesgo de muerte. Muy, muy difícil. Es muy peligroso. Muy complicado. Muy bien, Marcelo, cambiamos de tema y vamos a hablar de lo que ya habíamos comunicado hace algunas semanas de este programa BCP Recicla. Te arranqué ya, ¿eh? Con las botellitas. ¿Hiciste tu eco-botella? Sí, estoy haciendo mi eco-botella. Mirá vos. Sí. Le estoy metiendo de todo. ¿La Nelly te está ayudando? No, no, solito, solito, solito. Bueno, porque ahí me comentaba también la gente dice que yo empecé en mi casa. Y somos cuatro. Y recién, ahora terminé la primera eco-botella. La primera. Si no, es un mes. Claro, porque tenés que... Porque lo vas compactando. Claro, exactamente. Vas metiendo y vas compactando. ¿Y después dónde las tengo que llevar? Bueno, ahora llegó esta primer fecha de intercambio. Me gusta. Le llevas tu eco-botella y te dan... Una plantita. O alimentos o... Ah, semillas. Exacto, semillas orgánicas.